Hola a todos, soy Hunter754 y aquí os traigo un nuevo vídeo Bueno, de fondo os voy a dejar una partidita o unos clips de Battlefield 4 No sé, depende de lo que dure el vídeo este, depende de lo que dure el comentario Pues os pondré una cosa u otra Y como siempre os digo, espero que os guste y os entretenga Mientras estamos con este vídeo Bien, y lo que quería comentar es un poquito pues Hablar sobre una cosa que últimamente me ronda la cabeza bastante Y es sobre el futuro del canal y sobre como está funcionando el canal ahora mismo Y la verdad que estoy un poquito pues de bajón Y es que vamos a llegar pronto a los mil suscriptores Y realmente nos rozamos casi las 300 visitas Algo que para mí pues no me alegra mucho la verdad Me gustaría tener un poco más de visualizaciones y algunos likes más Últimamente también estamos rozando los 30 likes Nos cuesta llegar a los 30 likes Cosa que no acabo de entender mucho Porque mi canal desde el principio siempre ha sido muy claro Siempre os lo he dicho además, en muchos vídeos lo comento Yo simplemente estoy aquí pues para subir gameplays Que es lo que a mí me gusta ver sobre todo Empecé subiendo gameplays y era mi intención seguir subiendo gameplays Gameplays y algún montaje que otro Y es lo que voy a hacer Quien espere otra cosa pues o no se ha enterado bien de que funciona este canal O no sé, pues no está en el sitio indicado Esto es para ver gameplays de Battlefield A mí me gusta verlos, como os digo me encanta Y cada vez cuesta un poco más encontrar gameplays Todo el mundo sube de todo menos gameplays Parece que ya no se lleva eso o algo Pero bueno, a mí es lo que me gusta y a mí es lo que me interesa Y es lo que quiero compartir con vosotros Y bueno, como os quería decir Últimamente como os digo rozamos las 300 visititas Y apenas llegamos a 30 likes Nos cuesta llegar un poquito más Y la verdad que eso me da un poco de bajona Y me da que pensar muchas veces en lo que estoy haciendo Y es que yo empecé con esto como una simple afición No cobro un duro por ello Yo siempre os lo digo, no hay ni un partner No os come ni un anuncio porque no me interesa Es una afición más con las demás que tengo Me gustaba mucho el juego y me gusta hacerlo Encima he aprendido, pues no sé A compartir más con la gente Que yo siempre he sido una persona muy introvertida Que me cuesta bastante abrirme al principio sobre todo Y poco a poco con vosotros Pues ir hablando, comentarios Hablar con unos, con otros, con gente que no conozco Pues me ha ayudado a mí personalmente En abrirme un poco más En expresarme un poco mejor Y sin tantas comidas de cabeza Y ser un poco más natural y más libre en este aspecto Cosa que os agradezco mucho durante todo este tiempo Y os doy las gracias Bien, pues que os quería decir Os quiero proponer algo, vale Como os digo Para mí son muy importantes los likes Penséis que no o tal Una pueden subir el ego Por lo que sea, tal Es lo que os digo Dinero para mí no son Pero es mi forma de pago Es mi moneda de pago Que tenéis vosotros para mí Está claro que los comentarios lo son Pero bueno, comentar No voy a obligar a nadie A estar charlando con alguien Que no le apetece a lo mejor O sea, eso ya me parece un poco más Exigente Pero sí que dar un like No os los he pedido Mucho, muchas veces Así que de vez en cuando Dejar like si os gusta Tal, pues lo típico Pero nunca os he mareado con los likes No me gusta Veo que a mucha gente no le gusta Y por eso tampoco lo he hecho Pero creo que ha llegado el momento En que me da la gana hacerlo Simplemente yo os lo voy a pedir Os lo voy a decir Y os voy a proponer Un trato entre vosotros y yo ¿Vale? Como os digo Los likes es mi moneda de pago Es lo que me hace sentir bien Y aparte de eso Es algo más importante En otro aspecto Que un like son más visitas ¿Vale? Si un canal tiene likes Si un vídeo tiene likes Esos likes hacen que el vídeo Suba de posiciones Se comparta más Y entonces lo vea más gente Que es el objetivo De cualquier persona que sube vídeos Porque yo siempre os he dicho Que subo vídeos porque me gusta Y porque me gusta que los veáis Porque me gusta crear una reacción Con esos vídeos ¿Vale? Siempre os he dicho que esto Esta frase típica De yo subo vídeos porque me gusta Tiene una finalidad O sea, nadie sube vídeos Simplemente porque le gusta subir vídeos Subir un vídeo No es algo que le pueda gustar Lo que nos gusta Es la reacción de la gente Ver que creamos alguna emoción Algún pensamiento Algún sentimiento Sea más bueno Sea más malo Sea de emoción Sea de alegría Sea de lo que sea Entretenimiento Me da igual Eso es lo que yo Lo que yo intento Y si yo veo que no creo eso O sea, no me decís Que os gustan los vídeos Veo que no creo esa emoción Ni esa intensidad Para acomodar un like Pues me da que pensar A mí mismo Y me dice Pues no sé si lo que estoy haciendo Lo está bien O simplemente que Ya está de vuelta y media Lo que estoy haciendo Y no debería hacerlo más Pues lo que os digo Y lo que os propongo Es a ver si podríamos Hacer algo para solucionar esto Ya que a mí me apetece mucho Ahora llegar a Battlefield 1 En 4 meses 3 meses y medio Y me apetecería mucho subirlo Intentar jugarlo con vosotros Y enseñaros todo lo que pueda aprender de ello Y aprender también de vosotros Pues como hemos hecho en este Battlefield 4 Pues me encantaría hacerlo en Battlefield 1 Pero con más ganas ¿Vale? Con más ganas por mi parte Y con más ganas por vuestras partes Sé que hay muchos Sé que hay una serie de gente Que siempre sois fieles Y os lo agradezco Esto no va por vosotros No os lo toméis vosotros como personalmente Es por el resto de gente Que a lo mejor no aporta Lo que podría aportar Que es un simple like Un simple click Como os digo Que es una ayuda Para que el vídeo se vea más Para que el canal sea un poquito más Más voluminoso Y vayamos creciendo un poquito Que yo creo que poco a poco Nos lo merecemos ¿No? Pues lo que os quiero proponer Es que como podéis ver Os subo un vídeo semanal Y últimamente incluso me demoro Un poco más ¿Vale? Como os digo La falta de ánimo Hace pues que no te lo tomes Tan intensamente Que no me apetezca tanto Porque total no voy a tener Una reacción en ese vídeo Entonces hace que Priorice Priorice cosas en mi vida Que no sean subir vídeos ¿Vale? Por mucho que me guste Pongo cosas delante Y voy dejándolo cada vez más Cosa que me da lástima a mí Porque sí que me gusta hacerlo Y me gusta sobre todo Ver como os gusta a vosotros Supongo que como a la mayoría De gente que sube vídeos Vale Os propongo una cosa Yo puedo subir Contenidos Siempre os he dicho Que nunca ha sido por vacilar Ni mucho menos Pero contenido siempre tengo Tengo de sobra Como para subir vídeos Cada dos días si quiero Pues Os propongo Lo que pasa que no lo hago Perdonad No suelo hacer eso Porque lo que digo Subo un vídeo Y tarda a lo mejor Cinco días En tener treinta likes Entonces ¿Qué pasa? Que si lo subo a los dos días ¿Qué pasa? Subo un vídeo Que tiene 20 likes Y al día siguiente Subir otro Y el vídeo primero Quedará con 20 likes Cosa que me parece muy triste Y no es lo que yo quiero Ni es lo que espero Así que os propongo algo A ver Yo subiré vídeo ¿Vale? Con este vídeo Lo podremos comprobar Y cuando el vídeo Llegué a unos 45 likes Que no es una exageración Ni mucho menos Es lo que últimamente Me estaba llevando Con la serie De A sus órdenes Que es un vídeo Que hago para vosotros Jugando con las armas Que vosotros me pedís Y haciendo los retos Que me decís Que muchas veces Incluso Pues no es que no me apetezca Pero podría jugar Con mis armas favoritas Y tal Y no lo hago Juego El poco tiempo que tengo Para jugar Lo juego así Como vosotros me pedís Y tal Y recibían Pues sus 45 50 likes Pues eso Pero ahora es que No llegamos ni a eso Yo os propongo Que si llegamos a 45 likes Subiré otro vídeo ¿Vale? Cada vez que un vídeo mío Llegue a los 45 likes Yo subiré el vídeo siguiente Si es al día Al día Si es a los dos días A los dos días Si es a los tres días Tres días Y así sucesivamente Para que me entendáis Será como El llegar a un sitio Para Cuando el vídeo Llegué a 45 likes Se subirá el siguiente vídeo Al día siguiente Para que No sé Para conseguir un poco Una meta Para decir Eso es un poco Lo que yo espero De vosotros Y a ver que esperáis Vosotros de mí ¿No? ¿Qué pasa si no llega A los 45 likes? ¿Quiere decir que no subiré Otro vídeo? Pues no No quiere decir eso Ni mucho menos Simplemente pues Que lo subiré Cuando me dé la gana Y subiré lo que me dé la gana Pues si tardo 10 días Tardé 10 días Pues si subo un montaje Subiré un montaje Y si subo un gameplay Simplemente Con las armas Que a mí me gusten Y porque a mí me gusten Lo subiré Y si esto poco a poco Se va apagando Y cada vez va menos Pues no quedará otra Que cerrar Bajar la barrera Y aquí se acabó Y fue bonito Y me entró Como dicen ¿No? Cosa que me pondría Bastante triste Pero bueno Hay que saber Cuando parar Muchas veces Yo creo que no es esto Veo que os suscribís Cada vez hay más suscriptores Mucha gente nueva Entonces espero que Entre todos A ver si podemos hacer esto Un poquito grande Ya sabéis Nunca os he pedido mucho nada Solo es eso Y os lo vuelvo a proponer Os lo dejaré en un escrito En cada vídeo Os lo recordaré Cada vez que lleguemos A los 45 likes Yo subiré un vídeo Y así a ver si poco a poco Pues vamos creciendo un poco Pillando un poquito de fuerza Otra vez Y entre todos Haciendo más piña Y haciendo más canal E intentando pues Que no se acaben Los gameplays de Battlefield En Youtube Por lo menos Por mi parte Ya que por muchos otros sitios Veo que prácticamente Es imposible ver gameplays De Battlefield Se ven muchas cositas Como os digo Pero gameplays como tal Partidas de Battlefield Que es lo que a mi me gusta ver Es complicado Verlas sinceramente Pues eso No os quiero marear más Con esto Como os digo 45 likes Esa es mi propuesta Decidme si os parece una locura Si os parece bien Os parece mal Comentadme lo que queráis En los comentarios Decidme si tendría Que cerrar el canal Mucho Sabéis lo que pensáis Un poco de esto De decir Oye mira Ya has llegado a tu tope Has llegado a tu límite Yo creo que esto está de más O Que haríais vosotros En mi caso Me gustaría saber Que haríais vosotros En mi caso Así que ya sabéis Cuando este vídeo Llegue a los 45 likes Subid el siguiente vídeo Y así Sucesivamente ¿Vale? Poquito más Espero no haberos mareado Mucho con esto Sabéis que no es mi estilo De vídeos Espero que me lo permitáis Que me perdonéis Este vídeo Un poquito pesado Pero Yo también soy persona Y a veces tengo dudas Que me rondan la cabeza Y me gusta compartirlas Y quien mejor que vosotros Para compartir este tema Que sois quien lo disfrutáis O quien lo detestáis No lo sé Pero bueno 45 likes Ese es el tope Ese es la meta Cada 45 likes Habrá un vídeo nuevo En el canal Espero que os parezca Una buena idea Espero que la compartáis Y que intentéis apoyarla Y como ya sabéis Poquito más Nos vemos en el próximo Hasta luego